aquí es miércoles hay extranjeros aquí también gente reportajes pero mira esta calle todos vamos por esta calle yo no sé dónde es que es un ceviche ya un pollo o algo puede ser algo en la calle pero vamos a ver qué es aquí no tanto gente porque hoy supongamente fue un paro también y mañana y viernes también el paro es cuando la bus estas cosas no funcionar sólo la gente quedar en la casa puede ser por eso con la gente sólo no quiero venir aquí por ser miedo o algo pero no estoy seguro la verdad que sí en todo el lado del mundo pero mira la edificio de que si tiene bonito no esta calle yo no sé qué es o somos cerca la plaza de armas en la calle es en el lado de eso es un poco más ocupado como tú puedes ver mira esta papá yo otra edificio súper bonito esta calle todos esta es la plaza de armas yo vine por la otra dirección pero esta calle tiene chiquita restaurantes por marinos tríos jugos piscos con chifa creo el restaurante aquí no es completamente para extranjeros aquí en un cafecito esta es la catedral hoy nadie puedo pasar es la casa blanca y la más seguridad nunca está acá es un poco tranquilo vamos por aquí bueno todos lo siento por mi cara feo para ser honesto contigo solo me siento un poco triste yo no sé este día es como el gobierno tratar la gente aquí pero no tengo súper hambre pero al lado de mí hay un paraje en la calle y aquí en la esquina hay un lugar por algo frankfurt como hot dog no vamos a comprar una una hot dog y regalar por la almuerzo para ellos mira este lugar yo no sé si no sé si no sé si no hay helados choripán patafari esta cosa es es como un panaderio ¿no? con las tortas es muy rico es súper delicioso es súper delicioso no creo que lo llaman empanadas hola 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 tiene todo para llevar verdad para el mesinamiento puede ser ok no no es hay choripán cuánto está eso cinco soles ok dime dos choripanes y eso cuánto está tres por dos soles tres por dos dime tres tres y tres ok en bolsas diferentes ok un choripán por favor dos 2 choripanes ¿Para llevar? 2 choripanes para llevar Con todas las salsas ¿Puedo pagar con yape? ¿Cuánto está? 16 Gracias ¡Gracias! ¡Has salido un poquito! ¡Gracias! ¡Has salido un poquito! ¡Gracias! ¡Hola a todos! Tenemos 2 choripanes y pequeñas galletas Y esta es la... La... La paraja es aquí Vamos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡No, si te corre bien! ¡Sí! ¡Gracias! ¡No! ¡No te acabas! Tu sabes señor ¿No? ¡Y la WISTE? ¡Ya no tengo WISTE! ¡Yo no tengo WISTE! Amigo, son galletas, es rico Bueno todos Yo no sé que yo quiero hacer para ustedes Pero claro que sí, es algo triste Y es normal, yo regalo las cosas en la calle Me siento incómodo para grabar eso No es para nada, es solo para mostrar Hay gente en la calle Y no te preocupes señorita presentante Yo puedo cuidar por tu gente Que vivas en la calle Que señor y señorita excelente Y este señor es súper inteligente Él sabe, ¿no? Bueno todos Lo siento por este video un poco rarito Hola señor, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Soy Soy ¿Nuel? Mucho gusto Ya lo siento por este video un poco raro Pero ustedes saben, mi video es de mi corazón Si estoy feliz, estoy feliz Yo mostraré eso Si yo tengo que preocuparse por algo Ustedes saben eso también Y este día me siento triste para la gente Pero bueno Espero ustedes disfrutar este video Y los amos a todos Y verte pronto Besos